¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a todos para este encuentro con Saltovisión en esta jornada de miércoles 20 de noviembre de 2024 para compartir con ustedes una hora de información de todos los ámbitos a nivel general, a nivel deportivo, con lo que ya se programa por parte de la divisional A en cuanto a la liguilla, que debido al acto eleccionario del domingo se va a jugar entonces en doble jornada, pero entre viernes y sábado. Ya vamos a tener los detalles al respecto. Uruguay empató ayer en Brasil, un empate realmente valioso y que lo deja muy cómodo en la tabla de posiciones como único colta de Argentina. También tendremos los goles y además todo el desarrollo de lo que fue esta fecha, la última de las clasificatorias para el Mundial 2026. Y en el ámbito general también con información del ámbito político, social, cultural, educativo, para compartir con ustedes. Y para iniciar precisamente ya lo hacemos con los principales titulares. Presenta Invencible con su nueva colección Brisas de Verano. Nuevo CAIF. En Barrio Artigas fue inaugurado un nuevo centro de atención a la infancia y la familia del INAU, con capacidad para atender a 135 niños de 0 a 3 años. El CAIF, el Apapacho, es un espacio gestionado por la cooperativa Unión Salteña Meraki para atender una zona muy populosa de Salto. Salud. Los equipos de cuidados paliativos son integrados por médicos y profesionales de la salud del Hospital Regional Salto y la Red de Atención Primaria. Actualmente, entre 60 y 70 niños y unos 60 adultos reciben atención domiciliaria, dijo el director adjunto de la RAP Salto, el doctor Julio Flores. Educación. Wilson Neto estuvo en Salto para dar a conocer sus diferencias con la política de educación del actual gobierno. El expresidente del Consejo Directivo Central de ANEP integra un colectivo de educación técnico-tecnológica que apoya la candidatura de la fórmula Orsi-Cose a la presidencia. Deportes. La segunda fecha de la liguilla se jugará entre viernes y sábado, con dos partidos en la primera jornada y el restante en la noche sabatina. Uruguay logró un valioso empate en Brasil en el último partido del año por la clasificación sudamericana al Mundial 2026 y es único escolta de Argentina en las posiciones. Presentó Invencible. Conocí nuestra nueva campaña Brisas de Verano en nuestras tiendas ubicadas en Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Muy bien y en esta jornada que bueno la temperatura oscila en este momento entre los 20 y 21 grados con el cielo nublado y bueno por supuesto que la actualización en cuanto al clima, el pronóstico para las siguientes horas y los próximos días lo vamos a actualizar sobre el final de esta edición. Pero vamos a empezar a compartir entonces, a desarrollar las informaciones que tenemos para ustedes y comenzamos con lo que veíamos en titulares en cuanto a lo que es la inauguración de un nuevo centro CAIF en Salto, allí en la zona de Barrio Artigas. El Apapacho así es el nombre que lleva este centro de atención a la infancia y a la familia y que bueno sin duda es muy importante porque además va a atender a 135 niños que bueno entre 0 y 3 años van a poder estar junto con sus familias también siendo parte de esta comunidad educativa. Estimadas autoridades, instituciones, colegas, familias y niños, hoy es un día de gran alegría y satisfacción ya que estamos aquí para inaugurar un nuevo centro de atención a la primera infancia. En esta oportunidad nuestro Apapacho, el mismo ha sido creado con esmero compromiso y una profunda vocación de servicio, pensando siempre en el bienestar y el desarrollo de nuestros niños, que son el tesoro más valioso que tenemos como sociedad. Nuestro compromiso en este centro será brindar un espacio de amor y contención a cada niño, familia e integrante de esta comunidad educativa porque creemos que la base de cualquier aprendizaje significativo es que cada uno de ellos se sienta seguro y querido. Este será un lugar donde cada pequeño podrá expresarse, jugar, explorar y aprender, rodeado de personas que estarán aquí para apoyarlo y acompañarlo en cada etapa de su crecimiento. En este espacio además fomentaremos la solidaridad como uno de los valores más importantes. Queremos que desde pequeños nuestros niños comprendan la importancia de ayudar al otro, de construir juntos y de formar parte de una comunidad donde todos son valiosos. Con pequeñas acciones como aprender a compartir un juego o a escuchar al compañero, nuestros niños comenzarán a entender el significado de vivir en comunidad y respetar a los demás. Además, agradecemos a todos los que con su esfuerzo hicieron posible este proyecto, familias, amigos, cooperativistas y autoridades. Cada uno de ellos han contribuido para que hoy podamos abrir las puertas de este centro. Nos sentimos profundamente comprometidos con la confianza que nos han brindado y trabajaremos día a día para estar a la altura de esa responsabilidad. Proporcionando un ambiente seguro, afectuoso y estimulante. Hoy iniciamos un nuevo camino juntos, un camino de compromiso, empatía, aprendizaje y contención. Gracias por acompañarnos en este maravilloso desafío y bienvenidos a esta gran familia que formaremos juntos en nuestro querido APAPACH. Bien, y también, bueno, por supuesto para este acto llegaron autoridades a nivel nacional y también departamental, estuvieron presentes, como el propio presidente de INAO, Guillermo Fossati. Asistieron, además del público, delegaciones de instituciones de la zona, como la Escuela 136, el Liceo número 7. Y este nuevo centro CAIF es gestionado por la cooperativa Unión Salto Mercari. También seguimos escuchando parte de la oratoria en esa inauguración en la jornada de ayer. Todos tenemos aspiraciones y sueños en nuestra vida, pero no es solamente tener, sino que tenemos que trabajar para que ello se cumpla. Y para eso tenemos que elegir los mejores socios. Y vaya que acá tenemos buenos socios, ¿no? Para que esto después no quede como en un progreso solamente escrito. Bueno, esto se puede hacer así, se puede hacer acá, en este lugar, va a costar tanto, ¿no? Y el Estado es esto, una gran cadena de responsabilidad y solidaridad, ¿no? Como un gran engranaje que va impulsado por esta fuerza dinámica para llegar a concretar este sueño. Y los engranajes, vieron que hay engranajes que ya no están, engranajes que hoy estamos, hay otros engranajes que van a estar en el futuro, pero esto es como que, vamos a decir, eterno. No sé si es la palabra, pero hoy en la rueda principal, el enganaje principal, el protagonista es la cooperativa Unión Salto Meraki, ¿no? Que tiene la loable tarea de no solo promover, sino que proteger los derechos de los niños. Y para mí, creo personalmente que en todo proceso siempre tenemos que, siempre tiene que haber un hilo afectivo conductor, ¿no? Que nos recuerde a cada momento, es qué estamos haciendo acá, para qué estamos en esta etapa, que nos toca hacer esto, bueno, para qué estamos acá. De tal manera que nos guíe esto a nuestro, a concretar nuestros objetivos. Bueno, nosotros en la área departamental quedamos a las órdenes y, bueno, era eso lo que tenía que decir. Gracias. El doctor Julio Flores es el, bueno, director adjunto precisamente de la red de atención primaria de ACE. estuvo presente durante lo que fue el acto de entrega del nuevo automóvil, cero kilómetro, para lo que son los equipos de cuidados paliativos que integran los, bueno, médicos, funcionarios de la salud, profesionales de esta área, tanto del Hospital Regional Salto como de la RAP, lo integran en conjunto precisamente para la atención en esta área. Y al respecto de eso, estuvimos hablando con él de la importancia de la, bueno, posibilidad de contar con un vehículo en forma permanente para estos equipos. Es un gran placer y un gran gusto agradecerle a todos los ciudadanos de Salto por el apoyo que han dado, y en especial a la Comisión de Apoyo al Hospital, que siempre ha trabajado. Se hace una cena anual en el cual hay muchos anónimos que colaboran y ayudan, y realmente es un grato apoyo, dado que la RAP de Salto trabaja en equipo con el Hospital Regional Salto y los equipos son compartidos para darle una mejor gestión a los pacientes. Hoy actualmente hay 60, 70 niños de cuidados paliativos y unos 60 aproximadamente, un poquito más, de adultos, aunque eso es muy dinámico. Pero la idea es que este vehículo viene a cubrir una necesidad que de alguna manera los vehículos van envejeciendo y se van desgastando y siempre es bueno contar con unidades nuevas. Y para el personal, digo, lo que significa poder moverse en cualquier momento porque lo van a tener a disposición permanentemente. Sí, así es. El equipo es de primer nivel con una gran confianza de parte de los equipos de dirección y están justamente al servicio de la ciudadanía para darle un mejor servicio y muchas veces ir a domicilio en momentos distantes de Salto. Salto ha crecido mucho y la comodidad de traslado es fundamental y llevando los medicamentos y todos los equipos, ¿verdad? La importancia de estos equipos que atienden a través de, bueno, precisamente de la asistencia a los domicilios de los pacientes a unos 60, 70 niños y también otros 60 adultos, algo muy importante precisamente para estas personas en esta situación. Pero también hablamos, aprovechamos la oportunidad para hablar con Flores al respecto de lo que es la RAP, todo un año más de trabajo, con novedades, con, bueno, algunas mejoras y también lo que tiene que ver con un cierto balance de todo lo que ha sido la gestión durante esta temporada. Bueno, nosotros nos toca lo que es la RAP de Salto, la resistencia primaria, que está compuesta por 46 policlínicas, 36 en campaña y 10 en la ciudad. Hemos tratado de trabajar fuertemente con diferentes proyectos. Uno de ellos fue fortalecer el cuidado paliativo de adultos, otro fortalecer el cuidado paliativo de niños. Hicimos, se fortaleció el tema de asistencia domiciliaria para que mucha gente discapacitada, con problemas, diabéticos, con úlcera, puedan, puedan, los equipos ir a domicilio a darle la mejor cobertura y no que queden por fuera del sistema. También se fortaleció el tema de consumo, de droga, de autoeliminación, que veíamos los muchachos jóvenes. Se hizo una policlínica multidisciplinaria con psicólogos, psiquiatras, para darle todo el apoyo necesario para que los... y hacerle talleres y seguimiento a los muchachos para poder ayudarlos y sacarlos de esa enfermedad maldita. Bien, ¿qué queda pendiente para, bueno, seguir trabajando? Bueno, otra cosa que me faltó comentarte también es importante, fortalecimos pediatría, fortalecimos ginecología, se contrató enfermera, se contrataron choferes, se contrataron médicos, se trató, siempre se está tratando de generar mejores servicios, especialmente la campaña, mandando pediatra, medicina general, vacunaciones, giras de vacunaciones, como la gente lo escucha en los medios de comunicación, tratando y giras de pediatría, fortalecimos ginecología, o sea, varias especialidades, tratando de que la gente arrimare la ciudad, el campo, que muchas veces uno se olvida de la distancia y es fundamental. Se arregló muchas policlínicas, por ejemplo, Constitución, se la hizo un 80-90% nuevo, se trajo ambulancias nuevas en Sarandí, Arapey, Pueblo Fernández, se trajo en Constitución, Guavillud, Arapey, el hospital también tuvo unidades nuevas, 0 kilómetros, o sea, que se ha trabajado muchísimo en salud y se ha gestionado lo mejor que uno puede el dinero de todos los contribuyentes, ¿verdad? Como un buen padre o madre de familia, se trata de que el dinero se lo gestione de la mejor manera posible. Muy bien, los invitamos ahora para hacer la primera pausa aquí en esta edición de Saltovisión, volveremos después de la misma con más al respecto, en este caso tiene que ver con lo que fue la visita del ex consejero del Codicen, Wilson Neto, quien, bueno, en este caso viene apoyando la fórmula del Frente Amplio a la Presidencia, manifestando discrepancias con lo que es la actual conducción de las políticas de educación de este gobierno, entre otros temas que tenemos para ofrecerles precisamente dentro de instantes. Ya volvemos. Solo lo mejor. ¡Ja, ja! Esto va a ser más grosso que la fiesta de fin de año, ¡qué equipo, che! Ah, entonces ya está. Pan, carne, birra y chorizo parrillero ordenado. Este viernes hacemos explotar la parrilla. 101.5 Siglo XXI FM Cargá cupones en la Promosalto y participá de los sorteos mensuales. Comprá los locales socios del centro comercial, registrá tus compras en la aplicación y subá chances. Cuantas más compras, más posibilidades tenés de ganar. Con tarjetas Bro Recompensa, crédito y dédito, obtenés doble chance. Descargá la aplicación en tu celular ahora en lapromosalto.com.oy y empecé a participar. ¿Querés una moto nueva? En Lidnor Hogar te la llevas con empadronamiento gratis. Sí, gratis. Elegí tu modelo classic de Jumbo o Baggio y disfrutad de esta promo única hasta el 30 de noviembre. Vení a Lidnor por tu nueva moto y andarte recono y trachochos. Lidnor Hogar con todo su becas y más. Muy bien, seguimos adelante en Salto Visión. Les contamos además sobre este tema que en el bloque anterior estábamos tratando respecto de la atención por parte de los equipos de cuidados paliativos, que es una de las áreas que integra precisamente estos equipos que son parte de funcionarios del hospital y de la RAP Salto. Bueno, también incluye a los fisioterapeutas. En este sentido, Alicia Magia, integrante precisamente de estos equipos a nivel de la atención pediátrica, también se refería a la importancia de contar con esta unidad cero kilómetro que recibieron hace unos días. Y vos pediátricos. Bueno, nosotros los fisioterapeutas tuvimos la oportunidad de integrarnos hace muy poco al equipo y un orgullo poder participar. Bueno, también para ustedes, en este caso, tener este auto, este vehículo, bueno, se facilita mucho la tarea. Permite una atención integral del paciente, no solamente cuando necesitamos evaluarlo en la policlínica, sino en casos específicos de evolución que precisen una continuidad en el domicilio. Nos va a permitir dar esa atención integral de todos los aspectos, porque el equipo está integrado por médicos pediatras, el doctor Gemini, el doctor Musé, Daisy, nuestra licenciada en enfermería. Y, por último, fue que nos integramos nosotros, los fisioterapeutas. Y, bueno, y Nelson, que es el psicólogo, que va a permitir dar una atención integral, no solo del paciente, sino fundamental, de la familia. Cuando se traslada al equipo, ¿cuántos los integran? O eso depende de, bueno, de qué tipo de asistencia necesite el paciente. Es específico al paciente y a la necesidad. Eso se hace un cronograma y se organiza quiénes van a ser los técnicos, los médicos, que se van a desplazar en esa oportunidad al domicilio. Todo con previa coordinación, ¿sí? Y después tenemos atención en la policlínica, en el hospital. Una vez al mes, se citan pacientes que quizás pueden venir de otra ciudad o de otra localidad. Y, bueno, a partir de allí se le hace un seguimiento, tratando de solventar las necesidades integral del paciente y de la familia. Bien, ¿cómo los recibe la gente, las familias, cuando, bueno, ustedes llegan para esa atención que brindan domiciliarios? Bueno, contentos y, bueno, se sienten contenidos, fundamental para acompañar, no solamente se atienden niños en situaciones terminales, uno puede ampliar el espectro de pacientes. Y, bueno, se está tratando de acompañarlo, ¿no?, desde la necesidad específica del paciente, evitar el dolor, este fundamental para mejorar la calidad de vida y, bueno, y armonizar la sobrevida de ese niño en su familia. O sea, es una atención integral. Para ustedes, como profesionales de la salud, pero, bueno, estar frente a esa situación seguramente también significa una situación que, bueno, le genera, además de la empatía, bueno, algunos sentimientos encontrados, porque son niños los que están tratando en una situación muy difícil. Y yo creo que eso también nos acerca a la familia. Nos generamos una barrera y generamos la confianza de que no están solos en el proceso. Y esa es la idea de la institución con todas las personas que trabajamos en estos equipos, desde lo vocacional, acompañar a nuestro usuario y que es una familia, sobre todo, y no solamente un niño o un paciente o una patología. Y yo creo que es eso, llegar a la integridad. Muy bien, pasamos ahora al ámbito político, en este caso, con la información y con lo que ha sido la visita del expresidente del Codicen, Wilson Neto, en Salto, en este caso, en el marco de la campaña de apoyo a la fórmula del Frente Amplio de Yambandú Orsi y Carolina Cose. En este aspecto, las discrepancias del ex consejero tienen que ver con la política actual del gobierno en cuanto a la educación. Y esto decía al respecto. Hay una organización que se ha denominado como una especie de colectivo de la educación técnica-tecnología en apoyo a la candidatura de Yambandú Orsi y Carolina Cose. Y de alguna manera lo que estamos viendo y tratando de conversar con la población en cada lugar es que, bueno, el domingo 24 tenemos la responsabilidad de resolver sobre dos modelos de país. Y eso involucra dos modelos de educación. La experiencia de lo desarrollado, Salto puede claramente ver la presencia educativa que tuvo en los periodos Frente Amplistas en lugares comunitarios, rurales, en inversiones también importantes dentro de lo que es la educación en general en la capital. Este polo tecnológico que hoy se llama Instituto de Alta Especialización, que es un referente que está casi vacío y que realmente no está aún hoy cumpliendo el, digamos, para qué fue diseñado y construido en articulación con la universidad, en articulación también con la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Lo binacional es algo que se ha detenido. Tenemos experiencias muy importantes desarrolladas en Brasil y teníamos comienzos muy fuertes con la Argentina. Entonces, ¿qué queremos decir? Que para tener la capacidad, la sensibilidad de retomar ese proceso que tuvimos más de un millón de personas en el Uruguay estudiando dentro de la educación formal con 3.300.000 que somos, eso ha descendido, es necesario tener también un apoyo a nivel nacional. Y para eso, insistimos, entendemos que la posibilidad de que el gobierno no esté de alguna manera administrado por Germán Duerse y Carolina Cosa se daría la posibilidad de un nuevo impulso cualitativo a la educación en el país. Hoy lo que ha pasado es que se ha administrado lo que ha dejado el Frente Amplio y en muchos casos se ha administrado mal. Puede haber alguna novedad y está muy bien, y si hay alguna cosa buena se tiene que observar y se tiene que reconocer y hay que sumarla al acumulado cultural que es lo que es el sistema educativo público nacional. Pero por ejemplo, nosotros teníamos una, en la ley de educación teníamos algo que se llamaba Sistema Nacional de Educación Pública. Ahí una vez por mes se juntaba el rector de la universidad, el ministro, o la ministra en su momento, el presidente de la ANEP, el directorio de UTEC, para poder construir propuestas para jóvenes en todo el país, articulando capacidades humanas y infraestructura, inclusive presupuestales, en acuerdos presupuestales. Eso se interrumpió. Entonces, a uno le cuesta entender cómo una herramienta tan poderosa, de tanta oportunidad para los jóvenes de un país, por una concepción de carácter ideológico, se interrumpe. Porque en realidad el ministro de Educación tiene una mirada del Estado y de lo público que claramente no condice con los principios más fuertes y más republicanos con los que se constituyó nuestra nación. Entonces, entiende que esa herramienta no es necesaria o no es utilizable y la han descartado. Neto agregó que, bueno, en definitiva, no está de acuerdo con cómo lleva adelante el gobierno la actual política de educación. Se refirió a lo que es la deserción de los estudiantes, lo que tiene que ver con los docentes en cuanto a los salarios y su reducción, y también el papel que desempeña precisamente en lo que tiene que ver con la actual conducción de la educación en el país, al que él le asigna otro más importante, bueno, generando políticas y también teniendo implicancia en lo que es el desarrollo de la educación en el Uruguay. Esto decía al respecto. Eso le puedo asegurar que ha dejado a miles de jóvenes imposibilidades de nuevas propuestas educativas terciarias universitarias, una universitaria en articulación, porque todo lo que tienen acá tecnólogos, acuerdos con la universidad y el crecimiento de la universidad, también se debió a ese trabajo conjunto de este grupo que tenía ramificaciones locales. Eso lamentablemente se interrumpió, como aquí se interrumpió también la presencia de propuestas en áreas comunitarias, rurales. El departamento es muy extenso y se hizo una lectura de él y con muchos actores locales comprometidos se generó una diversidad de propuestas educativas que hoy se han cerrado. ¿Dónde están esos jóvenes? No sabemos. No sabemos. O sea, todavía no hemos tenido el informe del INE, que lo estamos esperando, para poder ver cuántos jóvenes dejaron de estudiar. Entonces, hay mucho marketing sobre algunas cosas, pero hay una realidad muy compleja, desde el clima que viven los centros educativos, donde los docentes están aflorando la sobrevivencia, y por tanto llenan papeles y cumplen con aquello, para luego la energía que les queda, porque lo que realmente importa es atender a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Y bueno, el clima que hoy está de molestia en los centros educativos no permite generar ambientes de discusión y de construcción colectiva. de creatividad, se ha interrumpido un proceso precioso, que falta mucho, que faltaba mucho, sin duda que sí, pero el clima y la estructura, digamos, la situación 2019-2020 de la educación, no tenía nada que ver con la situación del 2005. En 2005 hay que recordar que teníamos liceo con 6 primeros, 4 segundos y 3 terceros, la mitad de los bolsas estaban afuera, si la gente quería estudiar no podía, porque no tenían ni a dónde ir. Entonces, se apostó a un boleto gratuito, se apostó en todo el país, inclusive con transportes en las zonas rurales para poder acercar chiquilinas a los centros educativos. Se apostó a construcción de centros en diversidad de lugares, más allá de los que se hicieron nuevos. Se apostó a un salario docente que se duplicó, y este gobierno le quitó a cada docente entre 1.000 dólares y 3.500 dólares, porque el presupuesto 2019, el salario del docente, tenía un valor, bajó una media luna y ahora se lo quiere volver a igualar al 2019, pero esta media luna se le llevó a los docentes entre 1.000 y 3.500 dólares en 4 años. Y en definitiva, también es ver el rol del docente. Para nosotros siempre fue un constructor de política, una persona comprometida con las transformaciones sociales, culturales y de conocimiento que tiene que tener una sociedad. Y ahora lo que vemos es que la percepción es que es un dador de clase, que rellena papeles y que si se porta bien y no critica aquello que no lo convence, bueno, puede llegar a tener una vida tranquila en los centros educativos. Y creo que eso, el miedo nos lleva, saca lo peor de las personas, saca lo peor de los seres humanos y no es bueno en la sociedad, y mucho menos dentro de los centros educativos. Bien, les proponemos una nueva pausa. Tras la misma va a venir todo el deporte, el fútbol, con la programación de la segunda fecha de la liguilla, el básquetbol que arranca la segunda rueda a nivel de primera división y también de formativas, el futsal, que también está en desarrollo con su campeonato en divisionales A y B, y por supuesto lo que pasó con Uruguay y todos los goles de la fecha de ayer en el marco de la eliminatoria con Mebol Sudamericana para el próximo Mundial. Ya volvemos. Increíbles premios te esperan con el bono colaboración de Jupensal. Participá y ganá una heladera, un lavarropas, una cocina y el primer premio, un Suzuki Alto 0 kilómetro. Por tan solo 150 pesos, te llevas un bono colaborador con dos números. El sorteo de Jupensal se realiza con la lotería de fin de año. Esta es la oportunidad de ganar fabulosos premios. La suerte puede estar de tu lado. Adquirí tu bono colaborador en Los Águilas, Kiosco 11, Cachito, Plaza Artigas, Himalaya y puntos con vendedores en la ciudad. Asociate ahora a Tecuida, Servicio de Acompañante o Ajupensal y pagas por seis meses la mitad de la cuota. De repente desperté, quédate esta noche, quítate el dinero. 101.5, siglo XXI FM. Dejá entrar la primavera a tu casa con los Días de Castro. Aprovechá muchísimas ofertas por pocos días y hace florecer tu hogar. Encontrá variedad de productos para baños, cocinas, construcción, pinturas y mucho más. Castro, hacemos tu casa realidad. Clubhouse del Colegio Vaz Ferreira. El mejor lugar para tus celebraciones, cumpleaños, despedidas. Con cómoda barbacoa y amplios jardines que incluyen piscina, canchas y juegos infantiles. Reservas por el celular. 091-97-2339. Clubhouse del Colegio Vaz Ferreira. Muy bien, y en la continuidad de Salto Visión abrimos aquí el espacio deportivo para comenzar hablando del fútbol de la Liga Salteña y lo que tiene que ver con la liguilla de la Divisional A que está en desarrollo, que ya jugó su primera fecha y que en la reunión del Consejo Superior ayer se definió entonces lo que va a ser la programación para la segunda fecha que tiene que ver con este petit torneo. La liguilla que lleva el nombre de Heriberto Onan en lo que es un reconocimiento y el recuerdo para un dirigente que, bueno, trabajó mucho por el fútbol a nivel departamental. Y en ese sentido, sin duda, también lo que es el desarrollo del campeonato va tomando, bueno, ya algunas en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, alguna importancia en cuanto a quienes se van perfilando como para ser los que vayan a luchar por esta liguilla, pero además también, si no es un universitario que la gana, que es el ganador del acumulado, van a tener que disputar precisamente con el equipo rojo una final por el campeonato salteño. Y en lo que es esta segunda fecha, entonces, le decíamos que se programó para el viernes y sábado. Se ha desglosado, como se desglosó la primera en dos jornadas, en este caso van a ser dos partidos en la primera jornada, que será la del viernes 22, y el sábado 23 un encuentro para completar entonces la segunda fecha. Ahí está precisamente la placa, nos marca que en el estadio Ernesto Dickinson, donde se juegan todos los encuentros, el viernes 22 a la hora 19.45 van a jugar Universitario y River Plate, mientras que Arsenal y Ferrocarril lo hacen a la hora 22 en el adelanto de esta segunda fecha. En la jornada del sábado, a partir de la hora 21, el partido será entre Ceibal y Nacional para completar entonces esta segunda etapa del campeonato, que lo conforman estos seis equipos y que en la tabla de posiciones tienen encabezada precisamente la misma con Ceibal y Nacional. Ambos tienen tres puntos, igual diferencia de goles, porque ganaron por el mismo resultado, por tres a uno, y son los que marchan allí arriba. Arsenal y Universitario suman un punto cada uno, empataron entre sí, fue el partido que tuvo empate precisamente, mientras que Ferrocarril y River Plate los que marchan en el último lugar sin haber sumado puntos en la primera fecha. Eso entonces es lo que marca hasta el momento el desarrollo de la liguilla, que tiene sin duda la importancia de considerar ya los candidatos para quien se va a quedar con el título de la temporada 2024 de la Liga Salteña de Fútbol. Ahí están precisamente imágenes del partido entre Arsenal y Universitario, que resultó con el empate sin goles. Universitario sin duda tratando de reverdecer sus laureles, siendo uno de los protagonistas del campeonato, y en este caso entonces ha quedado con un punto. Si Universitario no gana la liguilla, como están hoy las posiciones, pero recién arranca, pero si se mantiene en una posición que no es la de ganador, hasta el cuarto lugar allí va a tener el derecho a ese partido extra por el campeonato salteño. Entonces esa es la posibilidad del beneficio que tiene por haber ganado el torneo acumulado en la suma de la primera y segunda ruedas en el puntaje general entonces de la fase regular de la divisional A, que tiene previsto entonces, reiteramos, para viernes y sábado el desarrollo de la segunda fecha de la liguilla. Pero también hay más actividad en el marco del deporte a nivel departamental, y en este caso de la Liga Salteña de Básquetbol, porque en la jornada de hoy comienza la segunda rueda de este campeonato salteño de primera división, y también de las formativas, donde el equipo de ferrocarril lidera las posiciones, es el ganador de preparación, tiene un punto por esa condición, que también es una ventaja que ha logrado por haber sido precisamente el que llegó en la primera ubicación al final de esa primera parte del campeonato de esta temporada 2024-2025, y está prevista la sexta fecha del campeonato, o la primera de la segunda rueda, para hoy miércoles 20. Se van a jugar todos los partidos, tanto a nivel de primera como de formativas en esta jornada, y el detalle indica que ferrocarril va a recibir a universitarios, será en el polideportivo de los carboneros, el polideportivo 1º de diciembre de 1912, a partir de las 21 y 15, el partido de primera división, pero como se sabe, están los preliminares, 18 y 15 será el enfrentamiento para las categorías de mini de estos dos equipos, y 19 y 15 para la categoría de femenino. En cuanto a otro de los encuentros de esta jornada, en el gimnasio de Juventus, el gimnasio Héctor Chochoyona, el Atlético Juventus recibe a Salturuguay, mismos horarios para lo que es preliminares, 18 y 15 escuelita, 19 y 30 mini, y a las 21 y 15 los equipos de primera división. Completan esta primera fecha de la segunda rueda, o la sexta, en el marco del torneo regular, en el gimnasio de Nacional, los tricolores recibiendo círculo esportivo, 18 y 15 para la categoría escuelita, 19 y 30 mini, y también 21 y 15, entonces los equipos de primera división van a estar disputando el encuentro para lo que es esta instancia, recordamos el precio de las entradas, de 150 pesos a nivel general, los socios de cada uno de los equipos que ofician como locatario, por supuesto que ingresan gratis, así entonces lo que se ha destinado por parte de la Liga Salteña, los equipos para esta parte del torneo. Dejamos el básquetbol, nos vamos a lo que es la actividad de la Liga Salteña de Fútbol Sala, que también está desarrollando su temporada 2024-2025, que tiene también el desarrollo de su torneo con las primeras fechas que ya se vienen disputando. En este sentido, tenemos lo que son las posiciones, los resultados y las posiciones de la última fecha disputada, ahí está, en lo que tiene que ver con las categorías A y B, hablamos de la divisional A en primer término, con estos resultados, los partidos entre Parque Solari y Almagro, en este caso con un empate en 3 goles, Tigre le ganó a Salto Rowin por 8 a 5, Ferrocarril le ganó a Peñarol 7 a 5, mientras que Lazareto obtuvo la victoria ante Saibal por 8 a 4. En lo que tiene que ver con las posiciones en la divisional A, River Play, Palomar, mejor dicho, Palomar 8 puntos, River Play tiene 7, Arsenal, Parque Solari está primero, decíamos, con Tigre 7 puntos cada uno, Salto Rowin y Lazareto 6, Ferrocarril y Saibal 3, Almagro 2 y Peñarol 0, ahora sí vamos con lo que es la divisional B y estos resultados, Palomar le ganó a River Play por 8 a 7, Arsenal goleó a Sol de América por 11 a 6, Progreso 7, Gladiador 5, Rodó le ganó a Cerro 5 a 3, Universitario también goleó a Paso del Bote 10 a 3, y la Sub-21 con un abultado marcador, vapuleó al Cás por 16 a 1. De acuerdo a estos resultados, bueno, las posiciones indican que Arsenal, Universitario y Esportivo Rodó tienen 9 puntos, marchan en la primera ubicación. La Sub-21, Progreso y Palomar, 6 puntos cada uno, Sudamérica, Huracán y Paso del Bote tienen 3, Gladiador, River Play y Cás no han sumado hasta el momento en el marco de lo que es la actividad de la Liga de Fútbol Sala y sus divisionales A y B. Seguimos adelante, ahora con lo que, bueno, fue ayer un partido de los que siempre se espera y donde se espera además que Uruguay marque siempre su preponderancia en un clásico que, como con Argentina, también con Brasil a nivel continental, es muy importante para el fútbol de nuestro país. En este sentido, ayer por las clasificatorias para el Mundial 2026, Uruguay empató en un gol por bando, jugando en Bahía, allí en Salvador de Bahía, en el Estadio Fontenova, y de esa manera entonces se trajo un resultado valioso en el marco de lo que es la clasificatoria para el próximo Mundial y está hoy en las posiciones de privilegio dentro de lo que es precisamente la Conmebol Sudamericana. Compartimos entonces el compacto y los goles para este empate 1-1 ante Brasil. Gracias. 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 ¿Querés una moto nueva? En Lignor Hogar te la llevas con empadronamiento gratis. Si gratis. Elegí tu modelo classic de Jumbo o Baggio y disfrutá de esta promo única hasta el 30 de noviembre. Vení a Lignor por tu nueva moto y andate recontrachocho. Lignor Hogar con todo Lucas y más. Dejá entrar la primavera a tu casa con los días de Castro. Aprovechá muchísimas ofertas por pocos días y hace florecer tu hogar. Encontrá variedad de productos para baños, cocinas, construcción, pinturas y mucho más. Castro. Hacemos tu casa realidad. Música. ¡Suscríbete al canal! Bien, así iniciamos este último tramo, la información aquí en Saltovisión. Hemos venido repasando durante esta semana lo que fue el debate entre los presidenciables del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y de la coalición republicana Álvaro Delgado, que fue seguido a través de todos los medios por el electorado para conocer las propuestas entonces en los distintos rubros en los que fueron exponiendo cada uno de ellos sus propuestas precisamente para lo que es captar votos para este próximo domingo 24 de noviembre. En ese sentido, otro de los ejes temáticos fue el de la economía, que incluyó macroeconomía, e inserción internacional y producción, y en primer término habló Yamandú Orsi, y esto decía en sus tres minutos de los cuales dispuso para su propuesta. Bueno, si hablamos de economía, lo primero que tenemos que tener claro, que no sólo vamos a hablar de números, no sólo vamos a hablar de planillas o de gráficas. La economía sí o sí tiene que estar al servicio de la gente y la economía se tiene que reflejar en la vida de nuestra gente. Nuestro compromiso con respecto al manejo de la economía es la estabilidad, el equilibrio macroeconómico y, por supuesto, las certezas que todo gobierno debe dar. Cuando estuvimos en el gobierno, en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, el país creció como nunca se había visto en 15 años y de corrido. El crecimiento, por ejemplo, en el PBI, fue de un 73,2% en los 15 años, pero un promedio de 3,7% de crecimiento anual, mientras hoy estuvimos hasta el año pasado en un 1% y este año sí subimos, pero se podría hablar que el promedio sería un 5,9%. La distribución del ingreso, sin duda, experimentó cambios fundamentales cuando nos tocó ser gobierno y no sólo hicimos crecer la economía, sino que también la sociedad creció de manera mucho más justa. La deuda pública descendió de manera fundamental. En el 2004 la deuda era 97,7% del PBI y en el año 19 había bajado un 30%, o sea, 60 y algo. Hoy, en estos últimos 5 años, la deuda creció un 10%. Hicimos en su momento la reforma tributaria simplificando y resolviendo de una buena vez el esquema tributario nacional y aclaro, no vamos a aumentar los impuestos. En este periodo en que me tocará ser gobierno, vamos a especialmente apoyar a las pequeñas y medianas empresas beneficiándolos en el costo de la energía y resolviendo, de una vez por todas, las trabas burocráticas. Segundo, vamos a ir hacia una protección cada vez más firme de la industria nacional en un mundo que está tan competitivo y para eso las compras públicas son una solución. Vamos a incorporar al sector privado en la Agencia Uruguay 21 para que podamos promover el Uruguay también con los empresarios de nuestro país. Vamos hacia un plan nacional de riego y concretar que funcione la ley de riego. Vamos a acercar a la ciencia a la producción, como corresponde, y vamos a fortalecer con 25.000 hectáreas al Instituto de Colonización. Fundamentalmente para que aquellos productores que quieran quedarse a vivir en el campo lo puedan hacer. Y yo me pregunto si no habrá sido un error en este periodo haberle quitado al Instituto de Colonización esas 30 millones que supuestamente iban destinados a otros destinos y nunca lo vimos. Por su parte, Álvaro Delgado, quien integra la fórmula de la coalición republicana con Valeria Ripoll, también se refirió a este mismo tema en el ámbito de la economía con estas consideraciones. Este es otro tema que nos diferencia notoriamente porque después de 15 años de gobierno del Frente Amplio la verdad que recibimos un país con cifras, todo bajando, todo en declive, con una inflación de casi dos dígitos, con un riesgo país enorme, a punto de perder grado inversor, con un aumento del desempleo notorio y del déficit. Este gobierno tuvo cinco crisis, pesando por la pandemia, que no fue de este gobierno, fue del mundo. Y que obviamente durante la pandemia cayó el Producto Bruto. Pero enseguida se recuperó la pospandemia, gracias a que cuidamos a la gente y no cerramos la economía, ni generamos un estado de sitio, como proponía Yaman Duorzi, o cuarentena obligatoria, como proponía el Frente Amplio. Y pudimos que la economía siguiera funcionando. Bueno, eso permitió que en el 2022 creciéramos un 5%. En el 2023 hubo sequía. Y volvimos a crecer ahora, crecimos menos en el 2023, volvimos a crecer 3,5% este año. Tenemos la mejor calificación en la historia del Uruguay, tenemos menos la mitad de la inflación que en el 2019, tenemos el salario real más alto en 49 años, tenemos récord de personas trabajando, tenemos 4 puntos menos de informalismo, tenemos 20% más de inversión y 40% más de inversiones que el 2019. Este es el Uruguay real, este es el Uruguay palpable, este es el Uruguay que este gobierno, a pesar de las 5 crisis, logró encaminar con mucha fuerza, ordenando la economía, siendo responsable, teniendo arregla fiscal, que el propio Frente Amplio no acompañó. Obviamente tenemos que trabajar en el costo de vida, un Uruguay más barato para vivir, para producir, que es lo que tenemos por delante. Es más, podemos hablar de los planes sociales, como hablé del plan Familias, de 200 millones de dólares por año, así vamos a terminar, gracias a que ordenamos la economía y tenemos una economía con un crecimiento proyectado bien interesante. Rumbo, certeza, confianza. Pero a mí me gustaría, en esto hay que resistir el archivo. Miren, el 21 de mayo de este año, dice, Orsi endurece el discurso contra el gobierno de Segura de Uruguay y después se cae a pedazos. 15 días después dijo, si gana el Frente Amplio, no habrá un cambio sustancial de la política económica. No podemos decir dos cosas tan diferentes con 15 días de diferencia. En economía lo más importante es la certeza. El Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa, habla del patrimonio, del capital, habla de aumentar la renta. Nosotros no vamos a subir los impuestos, vamos a generar los estímulos a la inversión y vamos a abrir el Uruguay al mundo con pragmatismo y sin ideología. A eso nos queremos dedicar, a conseguir oportunidades a los uruguayos. Muy bien, y conocemos ahora lo que es la cotización de las principales monedas extranjeras. A la compra, el dólar, 41,45. A la venta, 43,85. El peso argentino, 0,02 y 0,20. El real, 7 a la compra, 8,70 a la venta. Y el euro, 42,84 y 47,76. Compra y venta, respectivamente. El tiempo para el resto de la jornada, como se presenta en la tarde, por supuesto que con esta mínima prevista de 15 y 27 la máxima, para lo que es entonces nuboso y cubierto, probables precipitaciones aisladas para el resto de la jornada. Para el jueves, 12 la mínima, 28 la máxima, nuboso y probables precipitaciones. El viernes, 14 grados, la mínima, 28 la máxima. Se mantiene nuboso, probables precipitaciones aisladas. Esto es el panorama entonces del clima para las próximas horas y las siguientes jornadas en lo que tiene que ver con los pronósticos a cargo del Instituto Nacional de Meteorología. Y así llegamos al final de esta nueva edición. Les agradecemos por supuesto la compañía. El reencuentro será mañana con todos ustedes. Hasta entonces, que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!